¿Qué tal amigos? Bueno, pues estamos caminando en otra de las zonas de Laguna Seca, justamente la oficina de los boletos que se encuentran en este momento atrás de mí. Unas oficinas que están dedicadas para la televisión, por supuesto, el trailer que carga el camper. Y bueno, pues este es el camino principal para llegar a la pista de Laguna Seca, en este caminito en el cual, bueno, pues vengo sobre la orilla. Porque eso es parte de lo que tenemos que respetar también, el ser conscientes de lo que nos estamos encontrando. Bueno, pues atrás de mí está la entrada a Laguna Seca y ahí arriba está la curva del Sacacorcha, donde pienso ir en un momento para ver cómo están las cosas. Pero bueno, pues ahorita ya estaban preparando la competencia, la carrera y demás. Pues no tardan en arrancar la carrera y bueno, pues nosotros vamos a seguir con un poquito más cuando, bueno, pues hablando justamente de la gente, los autos que están por acá. Hay algunos que están buscando subir justamente al Sacacorcha, subir a uno de los lugares de estacionamiento que están ahí arriba. Nosotros vamos a subir caminando, pero por otro lado, para tratar de llegar a una curva lo mejor que se pueda. Y bueno, ¿qué es lo que tienen los gringos que no tenemos tanto en México? Bueno, pues el mapa donde están las instalaciones del lugar que estás visitando. Algo así como esto, que te dice dónde están los estacionamientos, en toda su extensión, dónde están los baños, dónde está la comida, dónde están las cosas. Y eso es algo que pues también a nosotros nos hace falta. O sea, como que en México parece que todo mundo piensa que saben dónde están todas las cosas, ¿no? Pero muchas veces no es así. Muchas veces la gente no sabe dónde está todo y pues tiene que buscarlo. Pero por si se te pierde algo, tienes una oficina de perdidos y encontrados. Se te perdió el suéter, se te perdió la cartera, puedes venir aquí a ver si alguien la encontró y te la trajo. Eso es maravilloso. Puedes dejar tu teléfono cargando en los pits y nadie lo toca. Y si alguien se va y olvida algo, se pregunta siempre de quién es. O sea, no es nadie que llega y se lo adjudica y tantan. Bueno, o sea, estas personas pues sí, la cultura es distinta. Y que haya una oficina de objetos extraviados es bastante bueno. Y bueno, yo creo que vale la pena, ¿no? Por supuesto que pues todo mundo gusta de venir a esta pista de Laguna Seca. Acá que estamos realmente a un par de horas de San Francisco. Estamos a 15, 20 minutos de Monterrey. No Monterrey, sino Monterrey. Así es como los locales decidieron llamar a este poblado, Monterrey. Y bueno, pues hemos visitado también Carmel. Ha sido una ciudad fantástica. Habrá algunas fotos que seguramente ya estaremos colgando también. Pero bueno, pues esto es... Seguimos dándole la vuelta a Patita, como debe de ser, para conocer un buen lugar. Pues estamos en Laguna Seca. Y para el que lo dude... Ahí está la bienvenida. Este es el Mazda Speedway en Laguna Seca. ... ... ...